...literatura con los escritores desde la imagen, desde las luces y las sombras, Carlos. Muy bien, como siempre, querido Nicolás, te mando un abrazo muy fuerte. Nicolás Alvarado desde La Fil. Las personas que tienen el síndrome de Riley Day no sienten dolor. Algunos de los síntomas de este trastorno son la disminución del sentido del gusto, la ausencia de lágrimas. Esta es la cuarta pieza de un serial sobre enfermedades raras. ¿Usted podría imaginar que algunas personas no sienten dolor al golpearse, quemarse o morderse? Esto sí ocurre en personas que tienen el síndrome de Riley Day, quienes no tienen sensibilidad al dolor debido al mal funcionamiento de los nervios del cuerpo. Este síndrome, que es hereditario, también afecta el sistema que regula la presión arterial, la temperatura y las funciones intestinales. Un gen que está en el cromosoma 9 se equivoca y sintetiza de manera equivocada una proteína. Es decir, si consideramos una familia en donde padre y madre son portadores de la enfermedad, el 25% de los hijos tienen el riesgo de padecer. Al no sentir dolor, son personas que están en mayor riesgo de morir. Una fractura, por ejemplo, de la cual el niño no se da cuenta. Y entonces esa fractura podría tener una infección. El síndrome de Riley Day, lo que suele ocurrir es que los trastornos de la regulación de la presión arterial, que también están relacionados con trastornos de la regulación de la función del corazón, son los que realmente ponen en riesgo la vida de las personas. Algunos síntomas de este trastorno son cambios bruscos de temperatura, diarrea, ausencia de lágrimas, sudoración y disminución del sentido del gusto. Es un síndrome poco frecuente en la población en general. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos grupos dentro de las comunidades judías que son más propensos a tener este tipo de enfermedades y otras enfermedades raras y que tienen que ver más con aspectos de consanguinidad. El síndrome de Riley Day no se cura, solo se controla. Se operan para que no tengan reflujo, se les da medicamento para controlar la presión arterial. Algunos de estos pacientes convulsionan, entonces se da tratamiento. Ana Jansin, Insunza, Noticieros Televisa. Ayer fue inaugurado el Centro de Diagnóstico y Radiocirugía Robótica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Daniel Karam, el director general del IMSS, explicó que este moderno equipo cuenta con la última tecnología para el tratamiento del cáncer. El funcionario informó que también se adquirió equipo para hospitales de los estados de la República. El contar con el CyberKnife, que es una, digamos, lo más sofisticado, lo más equipo de mayor vanguardia que hay para el tratamiento del cáncer. Este equipo pues solo lo tiene un hospital privado en Monterrey y somos la primera institución en América Latina en contar con este equipo que ya está al servicio de los...